Hermanos, muy buenas noches, 25 de octubre, marcando las horas, el Señor en el tiempo, nuestra oración que responde desde nuestra fe, responde a su amor, agradecido a un corazón por haber llegado hasta esta hora y poder alabar y bendecir el nombre del Señor en nosotros, la obra que está haciendo en cada uno de nosotros. ¡Qué alegría rezar juntos, hermanos! Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hagamos nuestro examen de conciencia y pidamos perdón sinceramente por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo Señor de la noche, que disipas las tinieblas. Mientras los cuerpos reposan, se tú nuestro sentinela, después de tanta fatiga, después de tanta dureza. Acógenos en tus brazos y danos noche serena. Si nuestros ojos se duermen, que el alma esté siempre en vela. En paz cierra, en paz cierra nuestros párpados, para que cesen las penas, y que han de espuntar el alba. Otra vez, con fuerzas nuevas, te demos gracias, oh Cristo, por la vida que comienza. Amén. No me escondas tu rostro, ya que confío en ti. Hacemos el Salmo 142. Señor, escucha mi oración. Tú que eres fiel, atiende a mi súplica. Tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El enemigo me persigue a muerte, empuja mi vida al sepulcro. Me confina a las tinieblas, como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece. Mi corazón dentro de mí está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos. Medito todas tus acciones. Considero las obras de tus manos. Y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti, como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas tu rostro, igual que a los que bajan a la fosa. En la mañana hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu espíritu, que es bueno, me guíe por tierra llana. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo. Por tu clemencia, sácame de la angustia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No me escondas tu rostro, ya que confío en ti. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 5. Sean sobrios, estén despiertos. Su enemigo el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Ilumina, Señor, nuestra noche y concédenos un descanso tranquilo, que mañana nos levantemos en tu nombre y podamos contemplar con salud y gozo el clarear del nuevo día. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. La oración de los unos por los otros es propio de un corazón misericordioso. Así nos lo transmite también el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2635. Y estemos ahí unidos. La fuerza y el amor hacen que cada uno tenga el bien pedido por este ejército orante. Ver la alegría de rezar juntos. Gracias por tu resonancia en el lugar de los comentarios. El dedito arriba, que es para la gloria de Dios, este like hace que podamos llegar a tantos hermanos que están necesitando nuestra compañía. Hermanos que están solos en sus casas, necesitados también por la enfermedad. Y la palabra llega a consolar y a dar la fuerza que viene de la cruz. Dios es un acto de amor, de misericordia, es evangelizar. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea esta noche nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Salve Reina de los Cielos y Señora de los Ángeles Salve Raíz, salve Puerta que dio paso a nuestra luz. Alégrate Virgen Gloriosa Entre todas la más bella Salve a Graciana Doncella Ruega Cristo por nosotros Amén Feliz noche para todos hermanos muy unidos en el amor del Señor en los brazos de Nuestra Señora de San José y de todos los santos. San José ruega por nosotros.